Quería en este vídeo analizar un poquillo una canción que usa este tema de los dominantes y los dominantes secundarios. La canción es Don't Think Twice It's Alright de Bob Dylan. Es una canción que me ha gustado desde siempre y en el link, o sea, en la descripción voy a poner link a un par de vídeos donde le toca la versión original pero también otra versión de un canal que os recomiendo que se llama Josh Turner y hace cosas increíbles. Entonces, vamos allá. La canción básicamente tiene estos acordes. Do, New. Esto es una progresión muy habitual en la que el bajo hace así. Do, Si, La, Sol, Fa. Un montón de canciones tienen esto. No a Woman, No Cry. Vale, Let It Be. Hay un montón de canciones que tienen esa progresión. Esta en particular va un poco así. Vale, en esta primera parte entonces no hay nada raro. Así. Do. Esto es un Sol, pero con el bajo en Si. En vez de poner el bajo aquí en Sol, hace el bajo en Si. La menor. Después de este movimiento no llega a ser el acorde de Sol entero, pero con el bajo. y Fa. Por lo tanto vamos del 1, Do, al 5, al 6, y pasando por el 5 rápido vamos al 4, a la subdominante. Ahora va a ser lo mismo, pero ahora va a usar una dominante secundaria. Después así. Vale, ¿qué ha hecho ahí? Vale, esto es el acorde de Re7. Por cierto, no lo he dicho, pero tengo una cejilla para que la tonalidad sea igual que en el vídeo, pero entonces estoy diciendo que eso es un Do. En verdad no es un Do, sino que es pues un Do cuatro tonos más arriba, porque es lo que he puesto en la cejilla. ¿Vale? Pero bueno, a los guitarristas ya no viene bien. ¿Qué acorde es este? Bueno, pues es el acorde de Re7. O sea, casi. Yo a veces lo hago así, más complicado, porque esta es la séptima. Este es el Do, es la séptima de Re. Esta nota y esta nota son la misma. Y a veces le pongo, para darle como más sensación de dominante. Pero bueno, el caso que 5, el 6, y ahora viene un dominante secundario, el dominante de Sol. Entonces la canción hace, de Do, llega otra vez a Do, puede hacer lo mismo. Y en vez de llegar a Do otra vez, llega a Sol. O sea, la primera vez llega, vuelve a Do, y la segunda vez va a Sol. Y para eso hace un dominante secundario. ¿Vale? Que sea un recente. Después la canción sigue. Hace una séptima aquí para volver a Do. Y ahora se... Ahora se... Dominante de Fa, para ir a Fa. ¿Vale? Entonces toca otra canción. Vuelve a Do. ¿Vale? Lo mismo. Dominante secundario. A Sol. Y ahora Do. Do séptima. Dominante de Fa. Y otra vez lo mismo. Acaba siendo Fa, Sol séptima, Do. Para ya dejarlo súper clavado, que he acabado. ¿Vale? Pondré la canción, la descripción de la canción, pero también tenéis... También poné alguna tablatura para que la podáis seguir. Yo no lo toco exactamente igual que como lo toca Bob Dylan y como lo toca Josh Turner. De hecho, lo intento tocar para que se vean muy bien los acordes que son. Y nada, esto es una manera muy habitual en el folk, que se usa mucho, de meter a dominantes secundarios. ¡Gracias!